Muy bien, estamos listos para iniciar. Bien, vamos a trabajar todo lo que es el design thinking y lo primero que vamos a aprender es a identificar los modelos de negocios. Tenemos una gran pregunta. ¿Qué modelos de negocios son los que triunfan? ¿Qué necesitan esos modelos de negocios? ¿Cuántos tipos de modelos de negocios hay? Vamos a ir poco a poco al tema para ir contestando las preguntas. Si hablamos de modelo de negocio, nos referimos a una herramienta que permite definir con claridad qué se va a ofrecer al mercado, cómo se va a ofrecer, a quién se le va a vender, cómo se va a vender y de qué forma se va a generar ingresos. Entonces, cuando estamos hablando de esta herramienta, nos referimos al modelo de negocios. Entendamos más el modelo de negocios visualizando el siguiente video. Entonces, tenemos diferentes tipos de modelos de negocios. Tenemos el modelo de negocios de cola larga, cebollanzuelo, las plataformas multilaterales, el gratis como modelo de negocio disruptivo, el sistema freemium, el modelo de negocio de filiación, el de franquicia o licencia, el de suscripción, ¿no? Entre otros que vamos a... Pensemos en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y en este caso nos encontramos con el modelo de negocio de cola larga o long tail, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Porque ofrece un amplio abanico de artículos con poca demanda, ¿no? Si bien se comienza a recibir, ¿no? Poco dinero por cada uno, la suma de todos es lo que generan los ingresos, ¿no? Es decir, el beneficio se da debido a un gran volumen de ventas pequeñas. En el caso de cebollanzuelo de los productos atados, pensemos qué ocurre cuando, por ejemplo, recibimos una ofertaza de un celular, ¿no? Compra el celular por solo 5 soles, pero son 5 soles. ¿Y qué pasa con el plan? ¿Qué viene con el plan? Ya, adquiriste el celular o el equipo cuando estás en la modalidad de post-venta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el plan que tienes? Puede ser que el plan sea de 350 soles o de 450 soles mensuales. Este es un ejemplo de cebollanzuelo. ¿No es cierto? Nos dieron el cebo del celular y levantaron el anzuelo y hemos caído como pescados, ¿no? Entonces, cebollanzuelo. Es decir, este modelo consiste en ofrecer un producto básico a un precio muy bajo, ¿no? Y entonces, se cobran precios excesivos por los recambios o productos o servicios asociados, que son el anzuelo. En este caso, el plan del teléfono sería el anzuelo y el cebo fue el celular. ¿Qué pasó con las plataformas multilaterales, no? Bueno, ya Alex Osterwalder lo explicó en su libro Generación de modelos de negocio, ¿no? Y estas plataformas están basadas en modelos de negocio que arruinen a dos o más grupos de clientes distintos, pero interdependientes, ¿no? Es decir, a través de este formato plataforma es posible poner en contacto dos o más partes de un mercado, ofreciéndoles propuestas de valor a los que no tendrían acceso de otra manera, ¿no? Pensemos en el caso del B&B, ¿no? Tenemos a quienes quieren alquilar sus casas o departamentos y quienes están buscando un departamento para vivir, ¿no? Y no quieren irse a un hotel. Entonces, se va a cumplir, ¿no? Con el requerimiento de ambos grupos y la plataforma se convierte en el medio a través del cual, ¿no? Se hace esta gestión comercial, es decir, se conecta con quienes quieren alquilar y a la vez se conecta con los que quieren alquilar, ¿no? Entonces, es el intermediario. Entonces, eso se llama plataforma multilateral, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los Google Ads, ¿no? Puede ser que todos los anuncios vayan gratuitos para los usuarios, pero quienes están detrás de los usuarios o quienes están detrás de sus anuncios, ¿no? Hay algunos que van a pagar por los anuncios, pero ellos necesitan de la plataforma para llegar a sus usuarios. Veamos el caso de freemium o gratis como modelo de negocio disruptivo, ¿no? Y en este caso podemos pensar en LinkedIn, podemos pensar en Spotify, ¿no? O podemos pensar, por ejemplo, en Avas como antivirus. Es decir, uno tiene una versión gratuita, pero si uno quiere tener más beneficios, pasa de la versión gratuita a una versión pagada, ¿no? Entonces, justamente en esto consiste el modelo, ¿no? Es decir, en este modelo, al menos uno de los actores que interviene se beneficia una oferta gratuita, ¿no? En este caso, aquellos que acceden a la versión gratuita, ¿no? Quiere decir que otra parte del segmento de clientes financia los productos o servicios que se ofrecen gratuitamente. Entonces, este modelo es escalable, pero a la vez es costoso de mantener para que sea viable. En el modelo freemium, ¿no? La publicidad es uno de los mecanismos que soporta el poder ofrecer justamente a sus servicios gratuitos a una parte de los usuarios. ¿Qué ocurre con el modelo de negocio de afiliación? Pensemos en Oriflame, Natura, pensemos en Yambal, pensemos en For Life. Son ejemplos de ese tipo de modelo. Quiere decir que acá la empresa que desea vender un producto o servicio establece un tipo de recompensa para proveedores, empresas o personas que atraigan clientes o pedidos para sus productos. Quiere decir que se basa en una comisión de recompensa, ¿no? Pensemos, si tú tienes un récord de ventas, entonces vas a tener opción a premios, vas a tener opción a sorteos, vas a tener opción también, por ejemplo, a un regalo, ¿no? Recibes, puedes comprar los productos con un precio más bajo, ¿no es cierto? Y también te garantizan algunos otros beneficios. ¿Y qué ocurre con el modelo de negocio de franquicia o licencia? Si pensamos en Kentucky, si vemos en Friday, estamos en este modelo de negocio, ¿no? En este modelo, una empresa o persona física que cuenta con productos o servicios de éxito y que son reconocidos en el mercado, permite que otras personas o empresas exploten su imagen de marca, ¿no? O sus productos o servicios. Pero, ojo, bajo la supervisión del dueño al negocio, ¿no? Esto a cambio de unos royalties, ¿no? En el caso del modelo de negocio de suscripción, podemos pensar, por ejemplo, en revistas o en diarios, ¿no? En el caso del club de comercio, ¿no? Uno tiene una venta por suscripción, adquiere un servicio por suscripción de un mes, por ejemplo. Y por este servicio tienes beneficios como cupones, como sorteos, como descuentos, ¿no? Quiere decir que este modelo de negocio llevado a los sectores de mercado resulta muy novedoso. Ya que consiste en que el usuario paga una suscripción y al cambio recibe una propuesta de valor que compensa la cuota que paga, ¿no? En este caso, por ejemplo, las ofertas en diferentes tipos de servicios o productos, ¿no? Que son solamente porque uno es suscriptor del diario, de la revista o del servicio. ¿Y qué ocurre con el comercio electrónico o el e-commerce, no? Ya sabemos que durante todo este tiempo el comercio electrónico está creciendo de manera increíble, ¿no? Veamos el caso de las cifras, ¿no? Del 2017, ¿no? De acuerdo a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, en ese tiempo la facturación del sector de tiendas online llegó a casi los 5.000 millones de euros. Es decir, 27% más que el año anterior. ¿Esto qué significa? Significa que la hipersegmentación y un trato cada vez más especializado y personal del cliente están detrás de todo el éxito de este tipo de negocios de comercio electrónico. ¿Y qué ocurre con el dropshipping? Este modelo de negocios permite ofrecer un catálogo de productos de un proveedor sin falta que nosotros habíamos pagado antes por la mercancía. Quiere decir que solo se le paga por los productos que se han conseguido vender, ¿no? O sea, es un modelo interesante, pero ¿cuáles son las dificultades? Primero, que los márgenes de beneficio por productos se reducen. Segundo, que se necesita realizar una estrategia de marketing digital para poder dar visibilidad al e-commerce. Tercero, que en algunos casos los proveedores realizan competencia desleal y ellos mismos ofertan los productos de manera directa. Si no se tiene conocimiento de la calidad del producto, puede ser que estemos ofreciendo algo que no está validado, ¿no? Y finalmente, es importante estar siempre atento, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el proveedor pretenda cobrar una cuota por acceder al catálogo y eso no sería justo. Finalmente, ¿qué ocurre con generación de list como modelo de negocio? Este modelo de negocios consiste en que una persona o empresa se dedica a captar list en un determinado sector para luego venderlos a los negocios que puedan estar interesados. Entonces, pensemos que necesitamos un garfitero, alguien que pueda resolver los problemas de todo lo que son tuberías en nuestras casas. Entonces, contactamos con una plataforma, la plataforma busca a aquellos que se encarguen de resolver el problema, ¿no es cierto? Y nosotros felices y contentos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Quiere decir que al navegar por internet, encontramos una web que le ofrece los mejores servicios de garfitería de la zona. Introducimos el mail, la web se pone en contacto con las empresas de fontanería o garfitería, ¿no? Y los que paguen van a obtener el mail y podrán hacerse cargo del servicio que nosotros deseamos. Entonces, esto se llama generación de list como modelo de negocios. Entonces, todo lo hemos visto, de todo lo que hemos visto, podemos decir que un modelo de negocios es una herramienta que permite definir con claridad qué se ofrece, cómo, a quién, cómo se lo va a vender y de qué manera se va a generar ingresos. Hemos visto que existen distintos tipos de modelos de negocios, ¿no? Hemos mencionado cola larga, suscripción, afiliación, freemium, la plataforma multilateral, el e-commerce, ¿no? La generación de list como modelos de negocios, entre otros. Gracias. 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 Gracias.